Tengo miedo de hablarte, pero quiero decirte Guardo aquí en mi alma un rincón para ti Y quiero que comprendas que yo te quiero tanto Que no hay nadie en el mundo que te hable de amores Como te abro yo a ti Me moriría de pena Si yo nunca lograra Estrecharte en mis brazos Y sentí tu calor Yo sé que tú lo dudas Que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Me moriría de pena Si yo nunca lograra Estrecharte en mis brazos Y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas Que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Y te enseño el corazón Y te enseño el corazón Estrecharte en mis brazos Y te enseño el corazón Y te enseño el corazón Que yo te enseño el corazón Gracias por ver el video.